22 candidatos presidenciales en la contienda, algo usual en el país. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, habría un balotaje el 20 de agosto. Los guatemaltecos acuden a las urnas este domingo a elegir un nuevo presidente sin grandes ilusiones de superar la pobreza, violencia y corrupción, tras una campaña marcada por la exclusión de candidatos y persecución a la prensa, la socialdemócrata Sandra Torres. ¿Encabeza la intención de voto? ¿Encabeza la intención de voto? Algo usual en Guatemala. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, habría un balotaje el 20 de agosto. El voto es voluntario y está prohibida la reelección. Unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del presidente derechista Alejandro Giamatei, quien llega el fin de su mandato de cuatro años con 76% de desaprobación. Según ProDatos, además, serán elegidos 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, tengo que ir a votar. Yo creo que la votación es muy importante porque el granito que puede dar uno es un gran avance para el pueblo. Nosotros queremos mejoras, no queremos empeorar más, dijo a la AFP Darling Jiménez, vendedora de celulares de 22 años en la capital. Ninguno de los principales candidatos. Promueve legalizar los matrimonios igualitarios ni el aborto, que solo está permitido si hay riesgo para la madre, tras una campaña con todo tipo de promesas y frecuentes invocaciones a Dios.